qué tal amigas amigos muchas gracias por continuar bajo la sintonía de UCSG su sistema de radio televisión en internet obviamente las cuentas en twitter instagram en facebook de la universidad católica de santiago de guayaquil en este momento estamos en su programa viva mejor un programa de corte médico que tiene la intención de ayudar a nutrir a la comunidad de buenas sugerencias para prevenir enfermedades y para ayudar a que ustedes se sientan más seguras cada día que pasa en esta ocasión tenemos un tema interesantísimo y me refiero a lo que corresponde infecciones urinarias de que se tratan qué son cómo manejarlas y para esto hemos invitado en este primer bloque a nuestro amigo un cirujano de mucho prestigio me refiero al doctor marcel pozo quien es un cirujano urólogo muy respetado a nivel nacional e internacional como ustedes van a ver en este momento en pantallas en parte del currículum porque esto es una cosa un resumen él fue graduado aquí también en la universidad católica santiago de aquí así urólogo jefe servicio urología de guayaquil jefe del departamento docencia de solca autor de múltiples trabajos publicados en revistas de oncología y en la sociedad ecuatoriana de urología el contacto al teléfono 099 94 22 584 les repito 099 422 584 doctor pozo pues muchísimas gracias este su casa este es su alma mater nosotros sabemos que usted fue uno de los mejores alumnos que se agregó aquí hace poco tiempo atrás un hombre muy prestigioso en su camino la primera pregunta mi doctor que son las infecciones urinarias para que las personas que lo están siguiendo en este momento en pantallas en la radio en los celulares en los computadores tengan una idea más precisa al respecto gracias doctor leo por su introducción muy amable de su parte el el hombre en el transcurso de su vida tiene que está constantemente agredido por factores externos y el tratar de mantenerse libre de la agregación de los factores externos se llama salud cuando usted está siendo agredido por factores externos sean bacterias hongos parásitos usted pierde la salud y en las vías urinarias las infecciones urinarias es un regla es un renglón importante en el tratamiento de las alteraciones de las vías urinarias estas infecciones provocan son razón de ser de muchos de los consultas que nos hacen los pacientes cuando existen infecciones urinarias en nuestro proceder diario las infecciones urinarias generalmente cuando nos consultan son de carácter crónico porque generalmente los pacientes que tienen infecciones urinarias agudas acuden al médico general acuden al médico de su de su confianza cuando consultan a nosotros generalmente son pacientes que tienen alteraciones crónicas y a esas infecciones le tenemos infecciones urinarias crónicas ahora bien los grupos etarios son los que nos llevan a tratar de determinar qué es la razón más frecuente de la infección urinaria entonces en los niños hay razones más frecuentes en los adultos menores o en los adolescentes o adultos menores hay razones más frecuentes y finalmente en las personas de la tercera edad existen otras razones más frecuentes de las infecciones urinarias es decir que para cada grupo de edad hay cierto tipo de enfermedad o de infección que podríamos decir que es más prevalente más notorio más y más visible así es por ejemplo vamos a tratar de conseguir y secando cada cada grupo en los niños yo tengo que tener mucho cuidado cuando me va a ver una mamá llevando un niño de seis meses de edad de nueve meses de neonatos o niños muy pequeños tratar de determinar si es que en realidad del niño tiene una infección urinaria porque hasta hace unos años atrás cuando la niña se infectaba no se consideraba muy importante pero ahora esto cambió mucho y cuando el niño se infectaba se consideraba muy importante perfecto hoy se sabe que sea niño o niña tú tienes que tener con igual control y cuidado y investigarlo saber qué se trata y más más resulta ser que la toma de la orina en la niña puede estar llena de una serie de errores errores al tomar la muestra tomar la muestra y esto lleva a concluir que el niño tiene una infección urinaria cuando en realidad no lo tiene entonces cuando tú ves un niño de seis meses nueve meses un año de edad que es derivado al servicio de urología porque tiene según el reporte del médico familiar o el médico general ha tenido dos tres infecciones urinarias en los últimos dos meses entonces tú vas a ver que el niño tiene una condicionante alterada es un niño medio de caído su desarrollo ponderal es inadecuado ha perdido peso está todo el tiempo enfermo qué le parece si para ayudar a que las personas que nos están sintonizando y que nos borran con ese privilegio que nos sigan lo lo invito a usted y a nuestras amigas y amigos a ver una nota que ha sido apropiadamente preparado por nuestro grupo de producción vamos con gusto infecciones urinarias una infección de las vías urinarias es una infección del tracto urinario causada por bacterias que puede ocurrir en diferentes puntos de este por ejemplo vejiga una infección en este órgano se denomina cistitis o infección vesical riñones una infección de uno o en los dos riñones se denomina infección renal uréteres los conductos que llevan la orina desde cada riñón hasta la vejiga sólo en raras ocasiones son el único sitio de una infección uretra una infección del conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior se denomina uretritis muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas del área de producción realmente un bonito trabajo creo que hasta una persona que no sabe de medicina que no conoce anatomía doctor más el pozo va a entender claramente que este es el aparato que estamos investigando en este momento sí 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 sí